El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una actitud tolerante y firmamos un acuerdo beneficioso para los tres países del nuevo acuerdo URCA, por sus siglas en inglés, se pronunció Andrés Manuel López Obrador. Además, presumió que aún no son gobierno, y ya facilitaron la concreción del anteriormente denominado Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el CAN. Ya pasamos una prueba importante, todavía no hemos tomado posesión y se logró crear un acuerdo importante, dijo en conferencia de prensa en el Plaza Ramada, previo a su mítin de campaña en la Plaza Pública de León, Guanajuato. En el Tratado Trilateral se incluyeron las tres propuestas que el equipo del tabasqueño consideró eran prioritarias para una renegociación justa para nuestro país, el aumento salarial, la soberanía petrolera y la certidumbre de inversión a mediano y largo plazo. Reconoció el papel visionario del presidente Enrique Peña Nieto, la tolerancia de Donald Trump y la perseverancia del primer ministro canadiense Justin Tradeau para pactar un acuerdo económico trilateral a través del diálogo. Sin embargo, reveló que el futuro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acudió a la residencia oficial de Los Pinos cuando la renegociación se tornó difícil a fin de cablear.